bueno hoy tenemos a una persona con nosotros a marco antonio y yo y él vamos a hablar sobre lo que está pasando ahorita en barcelona en españa en cataluña verdad y es a marco antonio martínez bravo y buenas noches nada me da mucho gusto estar contigo compartiendo este espacio un saludo y un abrazo a todos a todo el territorio que pasen la mejor de las noches y espero que esta información sea de su agrado y obviamente que tengan en cuenta lo grave que es tener un gobierno neoliberal como el que está ahorita gobernando en españa porque españa está pasando por graves problemas por la situación de que la región de cataluña de barcelona ya tiene muchos años queriéndose independizar de españa pero el gobierno neoliberal no les quiere dar su libertad y lo hacen todos los gobiernos neoliberales así de que obviamente que la gente ya está harta de esta situación y está haciendo manifestaciones primera las cuales han sido reprimidas por la policía de forma muy muy violenta y la verdad es que esto no debe de pasar en ninguna parte del mundo lo único que ellos querían era que se les aceptara hacer un referéndum para ver cuantos de los habitantes de esta región quieren la independencia y cuantos no si es mayoría la que dicen que no tiene la independencia usted diría cómo está pero si la mayoría vota que tiene la independencia creo yo que lo mejor es hacerle caso a la población pues sí exactamente y estoy viendo que no no hemos empezado el vídeo ahorita pero este el amigo wilmer de inti news fue el que nos dijo que lo que estaba pasando allá porque él está allí en catalonia barcelona entonces estamos un poquito preocupados por el verdad este yo tengo yo tengo el canal AMLO visión y marco tiene a antonio tiene un canal que se llama como desde mi humilde punto de vista así es y entonces el wilmer tiene un programa que se llama inti news y también él este siempre está diciendo de la 4t y de que méxico y AMLO este son como un ejemplo para ellos lo que puede ser verdad y yo también digo que para los americanos para los de todo el mundo y AMLO es un ejemplo de lo que es un buen líder cuando una persona quiere ayudar a su gente y he estado observando las cosas que hace AMLO se me hace increíble que tanto amor que le tiene a su gente y que los está ayudando a los más pobres a los más humildes a los más humildes y y para mí es un orgullo que por fin tengamos un presidente que sea tan bueno tan bueno verdad es un orgullo un presidente así pues claro mira yo veo que nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre que trae una doctrina realmente progresista de dimensión social y humanitaria y que sí de verdad es muy cierto lo que tú acabas de decir siente mucho amor por los compatriotas y siente mucho amor por este méxico tan hermoso estuvo a punto de que lo hundieran en la peor de las miserias los gobiernos neoliberales pero afortunadamente Andrés Manuel con muchísimo trabajo lo ha estado sacando y lo va a sacar a flote bien porque ahorita ya México apunta como para que sea una potencia porque tiene la riqueza necesaria lo único que tenía los malos gobiernos sí pero mira me tiene poquito preocupada de que ahorita este el chapucero este había puesto un programa de que están tratando a un caso de de Pemex donde unos a unas personas están tratando de decir que Pemex les debe dinero porque había una corrupción y ellos tienen unos audios a un donde una persona que estaba encargado en Pemex este estaba haciendo contrato para para estafar entonces pero lo están peleando el caso en los estados unidos aunque esa gente es a mexicana y están tratando de hacerlo de una manera de que los estados unidos después están queriendo exigir como mil mil millones de de dólares de dólares contra Pemex entonces o cien mil o algo no un número bien cantidad de dinero entonces muchísima cantidad de dinero pero mira Mara eso afortunadamente está firmado por los de los viernes anteriores específicamente por el estúpido de Peña Nieto y si es preocupante pero no es determinante porque de una o de otra forma Andrés Manuel es un tipo mucho muy inteligente y no debe el que en un juicio estos amigos nos puedan ganar porque la verdad es que si se hizo algo incorrecto a donde las empresas que firmaron sabían que estaban haciendo algo incorrecto obviamente aquí lo que va a prevalecer es la justicia y no importa que vayamos a a a juicios de nivel internacional obviamente que nadie puede tener más razón que México porque lo están despojando de algo que es de los mexicanos así es así es y están lo que parece que lo que están tratando de hacer es de a usar eso para tratar de controlar a México quitándole el control de Pemex o o algo tiene que ver con con el dinero internacional o no sé algo está pasando están tratando de hacer algo para enredar a México otra vez para que todavía tengamos que comprarle el el petróleo a ellos y este están haciendo hasta lo imposible por desestabilizar a la a la cuarta transformación no lo van a lograr ojalá que no en particular esta es una observación ni el el burrolas comandante burrolas porque aquí le digo yo ajá porque burrolas es enaldecer a este tipo el burrolas porque tiene más de burro que burrolas pero bueno el caso es que este amigo para mí lo que quiere hacer es preparar toda la gente que está en contra de la cuarta transformación para dar un golpe de estado y aquí está está precisamente por eso precisamente debe de ser estamos teniendo un problema con tu audio un momentito parece que es problema de transmisión no es el micrófono pero lo que acabas de decir no se oyó bien ¿seguro por qué? porque mira todos los programas que he hecho con Wilmer tengo que ponerme el micrófono aquí para que no tenga problemas con el audio, porque si lo dejo caído tengo problemas con el audio ok, pues pero estaba funcionando bien hasta un momento pero si quieres, ahora que pusiste la mano se dañó ok a ver baja la mano un momentito a ver si se compone la luz ok a ver ¿puedes acercarlo con tu mano al lado para que no bloquee la luz? así ajá 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 ok ya lo ok ahí ok ahí sí, ahí está bien entonces había un problema lo que acabas de decir no se oyó nada antes decía que yo siento que el expresidente Burrolas el comandante Burrolas yo para mí que él es para mí él que se imagina esto está dentro de mi imaginación que lo que está haciendo y por eso son tantos ataques a Andrés Manuel a la cuarta transformación porque están preparándose ellos para dar un golpe de estado y yo creo que Andrés Manuel ya lo vio venir por eso era tan importante el que el poder judicial realmente tomara sus funciones como lo que debe de ser para hacer justicia porque mientras tuvieran ellos la balanza inclinada a su favor obviamente que tanto Santiago Nieto como el gobierno de México en general no podía actuar en contra de estas gentes ya ahorita que el poder judicial ya no tiene la fuerza que tenía hace diez días ya ahorita creo yo que sí se va a hacer justicia porque por ejemplo a Romero de Shams el director del sindicato de petroleros por eso no le habían extendido ningún orden de aprehensión porque le tienen un orden de aprehensión y de qué sirve si le iban a dar un amparo entonces ahorita no entiendo quién le dé el amparo ya cuando salgan las órdenes de aprehensión van a ser efectivas y eso es muy importante como lo de Rosario atacando las cabezas bien obviamente que les decomisen los bienes que se robaron no van a tener capital para estar financiando este tipo de movimientos porque inclusive todo lo que viene siendo el crimen organizado está siendo patrocinado por Salinas de Gortari por Cedillo por Fox por Calderón por Peña Nieto ellos si a lo mejor tienen dinero pero no tanto como el que se necesita como para hacer una revuelta así es así es bueno bueno pues vamos a Marco vamos a poner el el video que nos que nos mandó este Wilmer nos mandó este enlace y mira se trata de la situación caótica y muy tensa que está en el centro de Barcelona y voy a ponerla ese es como empieza perdón perdón vamos a bajarle acá entonces aquí en esta parte empezamos grabación aquí están los oh no ya estoy grabando ya estoy grabando nomás que quería a ver quiero que salga ok quiero que salga bien el video aquí a ver este es aquí está este no es video pero el que sigue es video este es video esto es lo que está pasando ahorita no quería que saliera todo eso en la parte de arriba este está saliendo partes del video que no permíteme y ya ya pues no deja que quite esto esto es lo que no quiero que salga ¿Te estás viendo ahí? Sí. Ok. Quiero que esto baje. Ok. ¿Ves que está muy tensa la cosa ya? Horrible. Y hasta las mujeres les pegan con los batones. Sí, 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 no se miren. Es una depresión brutal en contra de la población. Sí. Y ya están hartos. Ya no aguantan una cosa más. No, pues imagínate. El Producto Interno Bruto de la región de Barcelona, de Cataluña, es la más alta de España. Sí. ¿Cómo van a estar conformes con esta visión de estar sosteniendo el gobierno neoliberal que quieren? Obviamente que tienen que estar inconformes. Sí. Y mira, déjame subirle acá para que veas el otro. Voy a parar este un momentito. Vamos a ver. Bueno, voy a dejar ese que toque. Voy a tocar todos los que salen en este grupo porque cada uno de esos es un grupo de videos. No sé. No sé. Están los... Son los basureros, ¿verdad? Tienen muchos fuegos. Otra cosa que tienen cerrados los aeropuertos. Así es que si tenían planes de ir a España, no se vayan a ir porque no van a poder salir. Pueden que estén atrapados ahí en el aeropuerto. Si es que los dejan. Están cerrados en el aeropuerto de Madrid y el de Barcelona, los dos. Los dos, ajá. Pero si ya tenían planes y se van a un lugar a parar para antes de llegar allá, van a quedarse atorados en alguna parte. Así es. Van a quedar varados. ¡Mira! ¡Ay, pobrecita! Parece que son balas, ¿verdad? Son... Están tirando balas de goma, pero suena las... Las balas suenan igual que fueran de las normales. Con las mismas armas, nada más que en vez de plomo. Es goma, ¿verdad? O igual hace mucho daño. No matan por algo que hace mucho daño. De hecho, creo que ya dejaron ciego a una pergoma. Bueno, le sacaron un mojo. Sí. ¡Wow! Esto es lo que está pasando ahorita en Barcelona. No me imagino que esto esté sucediendo en un país que se supone que es primermundista, en Europa. Estamos en el siglo XXI. Si lo único que querían ellos era que respetaran el reverendo, pues para que ya la gente está harta de pertenecer a ese gobierno y se quieren independiciar, pues no veo por qué los tengan que detener por la fuerza. Y mira, este, vamos a ver este, este de acá. Es muchísima gente la que está harta de pertenecer, muchísima. Parece que dije, que leí que eran 40 mil. Bueno, los manifestantes, pero los harta de pertenecer, deben de ser muchísimas más. Así es. Este, este video, estos videos son lo que estaba pasando hoy en la tarde. Sí, sí. Empezó ayer, ¿verdad? Que cerraron el aeropuerto. Ayer en la tarde o en la mañana, no sé qué hora exactamente empezó, en las protestas. Pero sí, ayer empezaron las protestas con el cierre de los dos aeropuertos. Pero se continuaron toda la noche, todo el día de hoy. Ya a esta hora en España, ya ahorita deben de ser algo así como las 4 o 5 de la mañana de allá. Sí, pobrecito Wilmer. Ayer esto, esto pasó alrededor de las 7, 8 de la noche. Sí. Y allá. Ya. Por eso no me contesta Wilmer. No, Wilmer, ahorita está dormido. Está bien dormido. Va a decir, oye, ¿quién me está llamando a las 4 de la mañana? Sí, pues. Wow, mira. Qué terrible. Qué terrible. La verdad es horrible. Y pues, es una cosa que da pena pues que estén pasando esos momentos allá. Lo voy a quitar. Ok, ya lo quité todo. Entonces, este, sí, sí, sí se me hace que, que tenemos suerte de que las cosas están cambiando en México, ¿verdad? Porque. Tenemos la inmensa suerte de que no haya ganado ni el PRI ni el PAN. Cualquiera de esos dos partidos que hubiera ganado, ahorita estaríamos peor. Peor que lo que está en Honduras y peor que lo que está pasando en Cataluña. Eso puede estarlo por seguro. Y ahorita, que no hay problemas en México realmente graves, el Fondo Monetario Internacional está viendo la forma de desestabilizar al gobierno. Y obviamente que no están nada conformes con lo que está pasando porque, para empezar, no se ha comprado deuda. Y eso significa mucho para ellos. Sí, ¿por qué? Porque ellos ganan de los intereses. Sí. Y al no contratar deuda, obviamente que van a dejar de ganar ese dinero. Sí. Y eso los tiene inconformes. Claro. Por eso es por lo que las calificadoras nos están calificando que con un crecimiento que ya no va a ser el 5, ahora va a ser el punto, el 5, que va a ser el punto 2% de crecimiento. Ya. Están locos, hombre. Es pura mentira. En decenios anteriores, que todo el dinero que pedía prestado de Salinas de Gortar y todos ellos, que se endeudaban, todo ese dinero se lo emforzaban, iba a parar a un banco de Suiza o a un banco de las Islas Caimán. Y según ellos sí había crecimiento. Pero ahorita, ok, sin deuda externa, sin contratar más deuda, pero todo el dinero que entra por concepto de impuestos y lo que se está decomisando, todo ese dinero está quedando en manos de los mexicanos. Forzosamente tiene que haber crecimiento. Además, toda la iniciativa privada que está invirtiendo en México, tanto la extranjera como la nacional, tiene que provocar crecimiento forzoso. Así es. Y lo que pasa que tienen miedo, porque tienen miedo, porque ahora las cosas ya no se les están haciendo tan fácil. Estaba diciendo el señor, me gusta oír mucho al señor Casinelli, y estaba diciendo que AMLO les está dando, les está enseñando el humanismo y que a la gente de la rica, esa que está interesado en el dinero solamente, los que, ¿cómo dijo el monetario del mundial, algo así? Los que están controlando el dinero. Creo que es ahí en Inglaterra, ¿no? Los británicos que están controlando el dinero. El Banco Monetario Internacional. Sí, esa es la palabra, que no me quedé de llegar. Que están controlando el dinero y no les gusta que vean a la gente como personas humanas, que tienen derechos, que tienen vidas, que tienen amor, que tienen hijos, que tienen necesidades y quereres, y que somos humanos todos. Y que ellos nos quieren tratar como algo que no tiene valor, que no tiene sentido, que es solo para que ellos les saquen ganancia, ¿no? Pues, por desgracia, así es. Definitivamente. Ellos han de pensar que nunca van a morir, que van a vivir eternamente, que el dinero que ellos están robando les va a durar por un millón de años, o que si se llegan a morir van a poder llegar al cielo y con ese dinero comprarse un buen espacio allá en el cielo, yo creo. Bueno, no tengo idea de lo que estepa en los cerebros de sus amigos, porque yo ya estoy convencido que el DNA de ellos es diferente al DNA de toda la demás población, porque nosotros, creo yo, que el color de nuestra materia que tenemos en el cerebro es gris, y el de ellos estoy convencido que su materia es café. Sí. Sí, de verdad, que no tienen materia gris, tienen materia café en el cerebro. Ok. Pues casi, casi puedo, yo creo que tienes razón. Algo está mal con el color de su materia gris. O bueno, la materia que se supone que tiene que ser gris en el cerebro. O es café, es café, te lo puedo asegurar que es café. El día que uno de ellos se descalabre va a saber cómo en vez de agarrar una gasa van a agarrar papel de baño. Oh my God, cochino. Tú puedes limpiar de la descalabra. Ah, ok. Ay, yo agarré la onda. Ok, tienes razón, aunque sí tienes razón. Bueno. Pues sí, ¿no? Sí. Pero mira, la cosa es que la verdad de todo esto que está pasando, que de veras es una pena, pues, lo que está pasando en Barcelona. Y también en Ecuador, ¿verdad? Estuvo pasando algo parecido. Sí, en Ecuador también está terrible en la situación. Te digo que es culpa de los gobiernos neoliberales. Imagínate en Ecuador, subir de la noche a la mañana, el precio de la gasolina, un 120%. ¡Wow! Disminuir los salarios mínimos. Oye, pues, ¿qué es lo que quiere el idiota de Lenín Moreno? ¿Que se mueran de hambre? ¿Cómo es posible que piense él que no va a afectar el alza de la gasolina? ¿Con qué se mueven los alimentos? Obviamente vehículos. Y al subir la gasolina tan desproporcionadamente, van a salir mucho más caros los alimentos. Y todavía no contento con ellos, ¿les quiere bajar el sueldo? No, están mal los gobiernos neoliberales. No tienen fondo. O sea, no se llenan con nada. Forzosamente, mientras más quieren, más quieren. Y no sé para qué. Es que nos tenemos que poner juntos todos a sacarlos del poder. Porque está mal, mal lo que están haciendo. Fíjate, Mara, que tienes razón. Y además una forma en que vean la unión que existe ya en el mundo es precisamente el hacer programas de estos a donde les demostremos nuestro apoyo a estos compatriotas del mundo. Porque son compatriotas del mundo. Son nuestros hermanos, hermanos latinos. Son hermanos. Entonces, que sepan que cuentan con nuestro apoyo. Un apoyo, un apoyo moral. Pero créeme que en ocasiones el apoyo moral cuenta mucho. Elevar una oración, pedirle a nuestro Padre Dios que se mejore la situación en la que están atravesando. Creo yo que es la mejor forma en cómo podemos ayudar. Sí, y una cosa que también dijo el señor Casenelli hoy que estaba oyéndolo. Estaba diciendo que AMLO le había regresado a la gente eso de sentirse como no menospreciado, como a valorarse a sí mismo, ¿verdad? Nos regresó la autoestima. Efectivamente, tiene mucha razón. Ya estábamos muy desilusionados, muy decepcionados. Ya nos daban lo mismo. Lo que nos dijeran nos daban lo mismo. Sí, hombre, sí. Es que no lo creíamos. El dólar a 50, pues sí, hombre, que suba a 100, da lo mismo. Pues total, como quiera que sea, algo hemos de comer. Y nos estábamos conformando. Y ahorita está muy politizada la población de México, está muy politizada. Y va a ser imposible que puedan regresar los gobiernos neoliberales a México. Ahora, una buena noticia, ¿eh? No sé si sepas, pero Andrés Manuel va ya, seguro, por lo menos va a ser un gobierno de Andrés Manuel de 12, 13 o 14 años, ¿eh? ¿Qué sabías? Bueno, con los años que está haciendo trabajando doble turno. Sí, claro, con esos años. Oye, pues si trabaja más de 16 horas diarias y sábados y domingos, ¿qué quiere decir? Se va a gobernar por más de 12, 13, 14 años. Yo digo... El sexenio se termina en el 2024, no importa. Él gobernó por 14 años, por 15. Pues mira, yo digo, yo estaba haciendo la matemática. Es un sexenio, ¿verdad? Sí. Entonces, los dos días trabaja 16 horas, son como cuatro días. ¿Verdad? De trabajo, porque la gente trabaja ocho horas. Él trabaja 16 los días de semana, fin de semana. Sí, los sábados y domingos. Sí, los fin de semana también. Entonces... Así es. Entonces, si doble turno toda la semana, los cinco días, y doble turno los cuatro días, digo, los dos días que se hacen cuatro, entonces ya vamos a... No, trabajando sábado y domingo no se hacen cuatro, se hacen ocho. Oh, sí, sí, porque está trabajando doble turno. Sí, sencillo, es doble. Ya. Doble, es doble, es el cuadro. Ya, ya, ya. Es decir, que son ocho días más, por los puros dos días que trabaja sábado. Ya, por el mes, sí, por el mes, sí. Así es. Ya. O sea, que un mes, él lo está convirtiendo algo así como en... como en noventa y tantos días. Ajá. Ya. Así es. Yo eso ya... O más hombre. Ya había hecho la cuenta, dije, pues en realidad va a trabajar, digo, va a ser seis años, pero los va a ser como más bien como, van a ser como quince, diecisiete, por ahí, porque no le va a llegar al triple, pero al poquito más, como al setenta por ciento, ¿verdad? Ya. Pero mira, como quiera que sea, ya se empiezan a ver resultados. Digan lo que digan, con los problemas que le quieran poner. Mira, no sé si tú hayas visto las caricaturas del Coyote y el Correcaminos. Sí, sí, ya. Bueno, imagínate tú que el Correcaminos es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ok. El Coyote es la oposición. Ah. Y las empresas ACMI son los medios de comunicación chayotero. Ah, sí, sí. Dime una caricatura en la que haya ganado el Coyote. Una. Ni una. Bueno, pues igual, ni una sola vez van a ganar. Yo le voy a aconsejar al Coyote que lo que debería hacer es levantarle una demanda a las empresas ACMI porque no son efectivos sus inventos. No le han funcionado, ni le van a funcionar. O sea, con esa tranquilidad podemos estar nosotros en el Coyote. Coyote nunca va a atrapar al Correcaminos. Eso es. Eso es. Me encanta. Me encanta la idea. Ya, está perfecto. Bueno, este, bueno, la vamos a cortar porque no la vamos a hacer muy, muy larga. Después lo van a querer ver, ¿la ves? Bueno, señoras y señores, me dio gusto estar con ustedes. De mi Padre Dios los colme de bendiciones. Los que vean este video, espero que la pasen a gusto. Por favor, suscríbanse a mi canal desde mi humilde punto de vista, Marco Antonio Martín de Frago. Y yo también voy a recomendar que se suscriban muchos, muchos, muchos suscriptores al tuyo, Mara, porque eres una de las youtubers que más trabajan. Mis felicitaciones y gracias. Que pasen la mejor de las noches que mi Padre Dios los colme de bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.